Tal como se los había prometido en un Facebook Live anterior, lo que estamos aquí presenciando es la zona de experiencia de lo que son los nuevos dispositivos de la familia Samsung Galaxy S10, el décimo aniversario. Básicamente lo que vamos a poder ver es una remodelación del dispositivo en términos de diseño. Vamos a presenciar quizás un dispositivo mucho más delgado con tres características muy importantes. La posición de la cámara. Anteriormente sabíamos que Samsung tenía la posición de su cámara en la parte superior, luego otras marcas hicieron algún tipo de innovación usando la muesca, pero Samsung ha decidido incluir las cámaras dentro de la pantalla. Ustedes notarán cómo la pantalla sigue alrededor de las dos cámaras que tienen la parte frontal, una de 8 y otra de 10 megapíxeles. Y lo que básicamente vemos ahora, por la parte de atrás, son tres cámaras. Una de 16 y dos cámaras de 12 megapíxeles en lentes tele y angular y angular extendido, que va a permitir, por supuesto, una experiencia diferente en fotos. Pero también una cosa que llama poderosamente la atención tiene que ver con la capacidad que tiene, en este caso, el Samsung Galaxy S10 Plus, que está basado en una memoria RAM de hasta 12 gigabytes y una memoria ROM o almacenamiento de hasta una terabyte. Por supuesto, para mercados como el de Estados Unidos, Europa, algunos países europeos y en Corea, vamos a tener el 5G, que por supuesto va a requerir estas redes que ya están soportándose en estos países para el Internet de las cosas. DJ Koh, que es el presidente de Samsung a nivel global, ha dicho que, o ha prometido quizás, que la latencia, por supuesto, va a ser cero para que al Internet de las cosas tengan sentido. Este es un teléfono, como ustedes pueden ver, como en un material cerámico, otra de las innovaciones que tiene. Esta es la versión más económica, o Essentials, pero como podrán ver, cualquiera de los dos dispositivos está muy bien para esta evolución de este teléfono. Vimos también en esta presentación el Galaxy Fold, que es el teléfono flexible, que no está en esta demostración, pero que apenas lo tengamos disponible vamos a poderles presentar a ustedes lo que se ha visto en un dispositivo ya en funcionamiento real, no como se había pasado en otras veces que habíamos solo tenido algunas pistas de lo que era. Hemos visto su funcionamiento, un dispositivo multitarea que, por supuesto, viene con todas las ganas de ser primero de los lanzamientos que van a suceder en este 2019 en teléfonos flexibles y que ya vemos que es el mejor dispositivo multitarea y evidentemente una evolución de lo que son los dispositivos móviles como hoy los conocemos. Ya saben, Samsung Galaxy S10 Plus, cuatro dispositivos en un solo lanzamiento. Andrés Murcia, Blue Radio, desde San Francisco, California.